Buenas, hoy desde el blog de baloncesto de La Solana traemos una entrevista con Sergio Escariolo, el que muy amablemente ha cedido para concedernos una entrevista para el blog de baloncesto escolar La Solana. Bueno Sergio, la primera pregunta, ¿qué partido guardas con más recuerdos del baloncesto español? Quizá el primer partido con el que con el tau de victoria jugué en la liga CB en Cáceres sea porque fue mi primer partido, sea porque ahí conocí a mi mujer blanca que trabajaba por entonces para Sportmanía. Este blog principalmente está dedicado para la formación, ¿crees que es la cualidad principal que debe tener un monitor a la hora de iniciar el baloncesto? Un monitor tiene que tener mucha pasión, mucha capacidad de tratar con los niños, que evidentemente no tiene que tratar con gente mayor, hablarles en su idioma, hacerles divertir y a la vez hacerles apasionar al baloncesto. Últimamente el baloncesto español ha tenido un cambio y muchos de nuestros jugadores se van a jugar a la NBA. ¿Qué crees que ha cambiado en el baloncesto español para estar también representado en la liga americana? Yo creo que ha cambiado evidentemente el nivel físico, técnico, etc. pero sobre todo ha cambiado mucho la ambición ahora y los jóvenes jugadores españoles piensan en sí mismos como equipo y como individuales, como jugadores capaces de aspirar al máximo, no como hace poco. Se aprende mucho viendo básquet y ¿crees que es para ti esencial que los niños vean baloncesto? Viendo básquet se aprende, desde luego. Yo siempre prefiero que los niños jueguen respecto a ver, pero también es muy importante que vean, desde luego. Volviendo al tema de la formación, ¿qué es para ti lo esencial en un equipo en categoría escolar? En un equipo de formación es esencial que los niños se divierten, se apasionen al baloncesto y a la vez aprendan los fundamentos del juego y la idea del juego colectivo en sí. Una pregunta para nuestros monitores. ¿En formación eres de los que siguen manuales y teorías o defiendes la idea de que el ritmo lo marcan los niños? Bueno, yo creo que no soy ni de manuales y teorías ni de dejar que los niños hagan todo lo que quieran. Evidentemente hay que enseñarles, también porque la función social del baloncesto de enseñar a estar con disciplina, con amistad, en un deporte de equipo, si no se esfumaría del todo. Para ir finalizando, ¿un consejo para los padres que leen la entrevista y que tienen a sus pequeños practicando baloncesto en nuestra escuela? A los padres diría sinceramente que piensen poco en sus hijos como futuros campeones y piensen mucho en los grandes valores que aporta el baloncesto, como muchos otros deportes, para formar bien a sus hijos como buenas personas con algo más respecto a los que no practican el deporte. Y última pregunta, ¿qué consejo le daría a los pequeños que se están escuchando? Y para los pequeños les diría que hagan, que se diviertan evidentemente cuando tienen posibilidad de practicar el baloncesto, que hagan también sus tiros raros, sus partidos imaginarios cuando están solos, pero también cuando están con sus compañeros, con un entrenador, en sus entrenamientos de equipo, que lo hagan con seriedad, porque si lo hacen con seriedad mejorarán y si mejorarán se divertirán más, porque sabrán hacer más tiros, botarán mejor, pasarán mejor, defenderán mejor y eso les hará disfrutar más con el baloncesto. Gracias. 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 Gracias.